En Medellín avanza la jornada 24-0, donde a través de acciones colectivas se busca elevar el valor de la vida y lograr la reducción de muertes violentas a causa de la intolerancia. 24-0 es un movimiento ciudadano que busca y apuesta por mitigar las muertes violentas en determinadas ciudades de determinados países a través de actividades artísticas y culturales. Serán 24 horas durante las cuales, por medio de actividades artísticas y culturales, se proveerá entre los ciudadanos el respeto por la vida. Pretendemos hacer una serie de actividades artísticas, es una batalla de graffiti, vamos a tener conciertos, vamos a tener actividades de pintura para a través de las mismas que los jóvenes entren en contacto con adultos mayores, con los niños de la ciudad para pensarnos en un contexto de paz. Según las autoridades, en Medellín el 30% de las muertes violentas ocurren por problemas de convivencia. El arte es sanador, el arte es un puente que permite llevar mensajes. De acuerdo con Medicina Legal, de las más de 11.000 muertes violentas que hay en Colombia, cerca de 10.600 son producto de la intolerancia.